Hola, mi gente viajera, bienvenidos a vuestro espacio viajero Viajar Colmón. Vamos a haceros una recomendación gastronómica si estáis en la capital de las Filipinas, en Manila, sobre todo si estáis en la parte histórica. La verdad es que los precios de la comida son muy económicos, pero os recomiendo que por un precio bastante módico podéis venir a un restaurante que nos ha encantado. Hemos repetido ya la segunda ocasión, es el restaurante del Emitre. Es un restaurante en principio de origen italiano, pero como veréis hoy vamos a saborear una paella valenciana, así como os lo cuento, con una ensalada de frutas locales, plátano frito, coco también hemos comido y la verdad es que aparte de tener unos productos excelentes y la relación calidad-precio ser muy buena, la verdad es que el servicio es esmeraldo, tiene aire acondicionado, tienes agua gratuita. Y curiosamente hemos pedido una cerveza filipina y la sorpresa ha sido cuando nos han traído esta San Miguel Pilsen, cerveza filipina, San Miguel Pilsen. Bueno, lo dicho, es una buena recomendación si estás en el casco histórico de Filipinas. Bueno, mi gente viajera, pues hemos llegado al final. Después de felicitar al cocinero que estaba un poco asombrado, cuando le hemos ido a felicitar, la verdad es que él pensaba que le íbamos a decir otra cosa, pero la verdad es que nuestra filipación ha sido sincera, porque la comida estaba muy buena y la relación calidad-precio también excelente. Todo ha costado unos 26 euros. En la calle es más económico todo, ¿no? Pero yo te recomiendo que vengas aquí, a este local, en el centro histórico de Manila, en Intramuros. ¿Por qué? Por el ambiente, por el buen servicio y sobre todo porque hay una temperatura muy agradable. Es una de las recomendaciones que te hemos hecho desde tu canal viajero, Viajar Colmón. ¿Tienes la cocina? ¿Tienes la cocina? Todo fue muy bueno. ¡Muy gratuaciones! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Muchísimas gracias! ¡Todo muy bueno! ¡Tú, número uno! ¡Número uno! ¡Chao!